Sería el Caribe, estaré, es mi primera, yo mediante, creo que no he tenido la oportunidad antes, porque todo el mundo sabe que pertenecía a equipos asiáticos, a equipos de Estados Unidos, y no tenía la oportunidad, pero ahora la tengo y creo que voy a ir allá a representar mi patria, a representar a la República Dominicana y a dar lo mejor de mí.